Bienvenidos a Misión Posible, donde se hacen realidad los sueños. De muchos de nuestros emprendedores, a quienes invitamos siempre a que nos escriban a misiónposible.tv y nos cuenten cuál es su emprendimiento y por qué quieren hacer parte de este espacio con el que pretendemos reactivar la economía entre ustedes y nosotros. Los Telemedellín hace ese aporte, los invita para que ustedes estén aquí y compartan ese emprendimiento. Aquí será visible, aquí pueden mostrar su marca, los teléfonos, las redes sociales, porque lo que queremos es que usted, que está empezando con ese negocio, sea próspero, crezca y finalmente, entre todos, reactivemos la economía. Hoy tenemos invitados especiales, vamos a tener un yogur delicioso, saludable, vamos a conocer un tratamiento capilar y también estaremos con tejidos y telares. Así que los invito a que me acompañen en Misión Posible en este espacio el día de hoy. Bienvenidos, vamos a iniciar con nuestra primera invitada, ya la tenemos por aquí, me voy acercando, ella es Lucélida Castro. Lucélida es una mujer que se ha dedicado al tema del cabello durante muchísimos años, es profesional, estilista, tuvo un salón de belleza durante 38 años y finalmente pues ella ha decidido emprender. Hoy nos cuenta de qué se trata. Lucélida, bienvenida a este espacio de Misión Posible. Buenos días, primeramente te cuento que estando en la peluquería surgió la idea de aplicarle el tratamiento a los clientes y de repartir muestras entre los amigos y los mismos clientes. Se fue regando ya la bola del tratamiento y cobró mucha fuerza, tanto que hoy en día fue todo un éxito y ahí nace Cabello Radiantes. Perfecto, Cabello Radiantes, que es ese emprendimiento maravilloso que tiene Lucélida. Te voy a invitar para que cuando estemos hablando, estamos en una conversación aquí muy informal, mires aquella cámara que es donde están nuestros televidentes para que te dirijas a ellos y les cuentes qué es Cabello Radiante. Yo hace un momento decía, tú iniciaste, bueno, iniciaste hace muchos años y tuviste un salón de belleza durante 38 años y finalmente, ¿por qué decidiste sacar ese tratamiento capillar? Cuéntanos un poquito. Porque quería salir ya del mismo sistema de peluquería, ya quería hacer otras cosas, quería emprender con algo nuevo, dedicarme más tiempo a mí misma y también generar empleo a otras personas. Claro, ayudar a otras personas. Más o menos hace un año. Más o menos hace un año que lo estamos distribuyendo ya con su registro y actualmente estamos en el proceso de marca. Registro INVIMA, ¿qué tan complejo es ese proceso? Estos productos cuando son de cuidado facial, cuidado para el cabello, requieren este tipo de registro. ¿Cómo ha sido ese proceso de conseguirlo? Mi hermano me colaboró para que yo saliera de lo de la peluquería, que era mi deseo. Entonces, ya los medios económicos, yo empecé a sacar su registro porque ya era conocido por mi clientela. E hice una nueva presentación, tanto de potes como de etiquetas. Entonces, sacamos muestras gratis y así hicimos una distribución, personas que ya lo conocían y otros que lo fueron conociendo a través de nuestros distribuidores asociados. Perfecto, tú me comentabas antes de cuando estábamos organizando este espacio para contarles a los televidentes de qué se trata tu emprendimiento Cabellos Radiantes, que tu hermano ha jugado un papel importante en todo este proceso. Él vive en Estados Unidos y cómo has hecho esa sinergia con él. Él te ayuda con redes sociales. De qué manera te ha llevado un poco de la mano y tú a él y han hecho equipo para sacar adelante ese emprendimiento. Sí, mi hermano me ha ayudado bastante en la parte económica, también como empresario que es él, dándonos nuevas ideas. Nos paga la publicidad por todo el país. De hecho, el tratamiento ya es conocido en todo Colombia porque lo piden al por mayor y también al de tal y también a través de nuestros distribuidores asociados. Para nosotros en un comienzo fue difícil, digamos con la pandemia, empezar a darlo a conocer en otros departamentos porque la gente siempre le daba miedo consignar primero y que luego le mandáramos el envío. Pero ya la niña encargada de las redes sociales empezó a mandar los videos de las personas cuando recibían el producto, entonces esto generó más confianza. Claro, es que me imagino, Lucelida y televidentes, que existe esa duda, la gente a veces le cuesta. Ahora todo se mueve mucho por internet, pero confiar también en que voy a hacer un pago por internet, que así me llegue el producto y crear esa confianza que yo creo que ustedes lo han logrado con este producto. Sí, gracias a Dios. Es muy importante. Sí, gracias a Dios. Yo quería preguntarte eso, Lucelida, porque muchos negocios se han visto resentidos a raíz de la pandemia. Hay gente que ha decidido emprender en pandemia y pues le ha ido mejor o peor. No sé, el caso tuyo en particular, ¿cómo has sentido, cómo ha sido ese impacto de la pandemia en tu negocio? Bueno, ya cuando empezó la pandemia, nosotros desde enero ya teníamos el producto. Cuando empezó la pandemia no sabíamos cómo distribuirlo. Ahí fue donde mi hermano me apoyó con el pago de las redes sociales y nosotros conseguimos un mensajero que hacía las entregas sin tener que salir de casa. Digamos que este es un negocio familiar, porque además tú has venido hoy a nuestro canal Telemedellín, muy bien acompañada. Estás con tu hijo. Sí. También una chica que les maneja redes. ¿Quién hace parte de ese emprendimiento, además de tu hermano, que está por fuera del país, tu hijo? Esa chica que estoy mencionando en este momento. Pero, ¿cómo te has apoyado en la familia y de qué manera han llevado adelante todo esto? Bueno, Mar es una persona muy importante dentro de nuestra empresa. Mar. Sí, porque es la niña que edita videos, testimonios que se están dando del producto y entonces la gente coge más confianza, saber que es un producto bueno, que recupera sus cabellos, que los deja bien lindos, bien saludables. Mi hijo Cristian Daniel, que también se encarga de apoyarla con las redes sociales, de agendar los pedidos, coordinar la ruta con el mensajero y también aportó con su voz para el video de cabello radiante. Es maravilloso. Bueno. Y mi hijo Camilo, que nos ayuda a través del voz a voz, del WhatsApp, de generar nuevos clientes y conseguir nuevos distribuidores. Todos comprometidos con la mamá. Yo ahorita veía cariñosamente a su hijo cómo le he tomado una foto pendiente de ella y qué rico que sigan sacando este emprendimiento adelante. Lucia Lida, gracias por estar en Telemedellín, por hacer parte de Misión Posible. Sabemos que tus redes sociales son arroba cabellos.radiantes. Lo hemos visto a lo largo de la entrevista, ahí marcado en redes sociales. Y pues no sé, un último mensaje que nos quieras dejar para las personas que emprenden. Se pueden comunicar con nosotros a través del Instagram o el Facebook y también a mi número de celular, 313-330-1847. Perfecto. Lucia Lida Castro, emprendedora, hace parte de Misión Posible en este espacio. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Muchas gracias por esta oportunidad. Es con mucho gusto y así como Lucia Lida y como todos estos emprendedores que nos están escribiendo, ustedes pueden hacer parte. Escríbanos, misiónposible, arroba telemedellín.tv. Recibimos ese mensaje y usted nos dice yo quiero hacer parte, estar allí en Telemedellín, mostrar mi producto. Nosotros les mandamos una encuesta. Ustedes deben diligenciar, muy sencilla, fácil. Y así tenemos la oportunidad de compartir en este espacio de Misión Posible. Y en este momento vamos a darle paso a Diego Mejía. Diego es formador y entrenador y él nos tiene unas pautas a la hora de emprender. Si me preguntas qué consejo te doy para tu negocio, para tu vida, para tu emprendimiento, yo te diría que el principal y más relevante de todos es que no olvides que tus clientes son seres humanos. Son personas, son personas que toman decisiones basados en sus emociones. No se te olvide que tus productos o servicios ofrecen soluciones para cada uno de tus clientes. Pero esas soluciones están acorde a las expectativas que tu cliente tiene. Así que esmérate por ser un experto en tu producto o en tu servicio. Pero esmérate en conocer un poco más de tus clientes, en conocer un poco más de quiénes son, de qué están buscando, de cuáles son sus deseos, sus gustos, sus preferencias, sus expectativas. En eso radica el éxito de los negocios. En entender cómo desde mi producto, desde mi marca, desde mi empresa, yo puedo resolver la vida de mis clientes. Pero hay que esforzarse, hay que conocerlos, hay que entenderlos y tratarlos como quisiera ser tratado. El trato amable, la cordialidad, la honestidad, sobre todo, es fundamental en el trato con los clientes y para el éxito de los negocios. Espero que este consejo te sirva para tu negocio y para tu vida. Gracias a Diego Mejía por esa recomendación que nos deja hoy en Misión Posible y seguimos con más emprendedores. Ahora le estamos dando paso a Sandra Catalina Jaramillo. Sandra es ingeniera civil de profesión, una emprendedora que dijo, hay un llamado del alma que me invita a hacer algo que me gusta. Ella se fue en un viaje por Sudamérica, que ya nos va a contar más detalles, y finalmente descubrió cuál era su propósito. Y aquí la tenemos para que nos cuente cuál es su emprendimiento. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué bueno que hagas parte de Misión Posible, sobre todo porque tu emprendimiento parte como de esa búsqueda de encontrar propósito. Estoy diciendo desde un momento, eres ingeniera civil, finalmente tu carrera te ha servido muchísimo también para llevar a cabo este emprendimiento que se llama Tejidos Payay. Hablemos un poquito de eso, ¿cómo fue ese viaje que hiciste por Sudamérica y cómo inspiró este emprendimiento? Bueno, te cuento un poco. Todo parte del gusto por las matemáticas y la geometría que me llevan a estudiar la ingeniería. Y la pasión por el arte me lleva a hacer ese viaje. Yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil y terminé la carrera y sentía un llamado a coger una mochila y arrancar buscando como otras expectativas, ¿cierto? Tenía otra búsqueda, un llamado del alma, como tú lo dices. Entonces ahí viajé por... Empecé en un viaje que iba a ser de tres meses. Entonces encontré el arte textil a través de las comunidades indígenas. Entonces ahí ese viaje ya me llevó al viaje del corazón, al viaje de lo que quería hacer en la vida porque encontré mi pasión que es el tejido. Entonces ya lo enfoqué un poco y fui viajando por comunidades indígenas en varios países, en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina. Y ya visitando comunidades, aprendiendo la técnica, pero más que la técnica, sobre cosmovisión andina, sobre toda la magia que hay detrás de los tejidos ancestrales. Ajá, mencionas algo muy bonito y es conectar con esos saberes ancestrales, con ese oficio que hacen los indígenas y cómo se hace ese contacto precisamente con las personas indígenas para llegar al final a hacer estas bellezas que haces. Sí, pues de todo parte de un intercambio, de llegar pues de manera muy humilde, ¿cierto? Sí, como pedir permiso, ¿cierto? Claro. Es muy de respeto. Sí, eso es como que primero se siente la energía primero, ¿cierto? Sabes qué es lo que vienes buscando, porque hay algo muy delicado y es la apropiación cultural, ¿cierto? Eso es como que uno primero entra con mucho respeto, respetando su cultura y su legado y queriendo ser parte de eso, o sea, identificándose con los ancestros que también me llamaron a hacer lo que los tejidos. Ajá. Entonces... Tiene que ver mucho con la energía, cómo conecta uno, ¿cierto? Sí, claro, eso es como esa sensibilidad, esa sensibilidad. Y hay muchos misterios en la cosmovisión andina. Entonces, como también soy ingeniera, tengo unos talleres que también comparto con niños en las casas de cultura que son sobre arte y ciencia. Entonces, fusiono estas técnicas. Bien. Hablemos un poquito de lo que tenemos aquí, para que las personas que nos ven en casita se antojen y comprendamos más tu emprendimiento. ¿Te parece? Sí. Listo, mira, entonces, Payay surge, pues, luego, de regreso, pues, del viaje por el sur. Me voy, pues, a vivir a Santa Elena, elijo el campo como zona para vivir. Y ahí empiezo a compartir, pues, estos saberes con mujeres de la comunidad. Entonces, de ahí surge Payay. Payay es una palabra quechua que significa cosechar y tejer. Porque tejer se asemeja como cuando se está cosechando. Entonces, de ahí surge la idea de, pues, o sea, como ya había mucho conocimiento de técnicas, entonces empezamos a hacer prendas de vestir. Por ejemplo, aquí, pues, podemos ver un pantalón. Déjame, yo lo veo y lo muestro por aquí, si te parece. Y tú lo describes, ¿de acuerdo? Listo, mira, entonces, este es un pantalón que pertenece a la nueva colección que recién estamos sacando, que se llama colección Aburrae. Aburrae, inspirada en los indígenas de nuestro territorio. Uno de los indígenas de nuestro territorio, ellos, la palabra Aburrae significa pintaderas. Entonces, las pintaderas son estos objetos que tengo acá en la mano, que son, permiten hacer sellos, son hechos en arcilla, nosotras mismas, pues, los hemos tallado con símbolos de los Aburrae, porque Aburrae significa pintadera, o sea, que ellos eran expertos en esta técnica de estampación. Y eso, entonces, ¿cómo se plasma en la tela? ¿Cómo funciona? Entonces, ya después, en rodillos, o sea, ya diseñamos un sistema de rodillo en el cual uno impregna esto en la tinta, y luego lo pasa así por la tela, pues, con el rodillito, se pasa en la tela, y de ahí surgen estas estampaciones, ¿cierto? Ah, por supuesto. Estas estampaciones que las hacemos en linos naturales y algodón, porque la intención es utilizar materiales, pues, sostenibles con el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, también está una camisa muy hermosa, que tiene la fusión como de las dos técnicas. Ah, correcto, muy bien. Bueno, hablemos de los cojines que tenemos ahí. Listo, también tenemos la línea, ¿cierto?, de hogar, que esta línea cobró mucha fuerza ahorita en pandemia, ¿cierto?, porque la gente estaba buscando cómo poner su hogar bien bonito, entonces surgieron esta y otra variedad de cojines. Estos son tejidos en telar, porque nosotros, pues, en nuestro taller tenemos telares, y son tejidos en telar y luego bordados a mano. Perfecto, y finalmente hablemos de esta, que me encanta, ¿esto es macramé? Esto es otra técnica de tejido que se llama macramé, que ahora está siendo muy conocida. Muy de moda. Sí. Y es precioso. Es precioso, decora, es muy elegante, ¿cierto?, es muy rústico, entonces, además hay mucha gente aprendiendo también a hacer macramé ahora. Nosotras también damos talleres de diversas técnicas de tejido. Y este, por ejemplo, que vemos acá, es una ruana, tejida en telar, y es tejida en algodón y lana de alpaca. Entonces es así muy suave. Muy suave, muy poco textura, maravilloso, qué rico, de verdad. Y estos son... Muéstame esto. Ay, creo que se te caen los hilos. Se me puede caer, vamos a ver. Estos, camino de mesa, ok, individuales. Tejido en pique, sí. Muy bien, camino de mesa, individuales. Sandra, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Para quienes están en casa y dicen, me gusta ese emprendimiento, porque además, lo dijiste hace un momento, haces talleres, y qué bueno, las personas que les gustan estas manualidades se puedan conectar con ustedes. Bueno, nuestras redes sociales, pues estamos en Instagram y en Facebook, como Tejidos Payay. Payay, pues es importante decir que se escribe así como la ven, pues ahí en pantalla, ¿cierto? Tejidos Payay en Instagram y Facebook. Y página web, www.tejidospayayay.com. O mi teléfono también es 311-704-3719. Perfecto, ella es Sandra Catalina Jaramillo, que nos acompaña hoy emprendedora de Tejidos Payay. Yo me quedo hablando un poquito con ella mientras hacemos un corte y agradecerte por estar con nosotros hoy en Misión Posible. Muchas gracias, Sandra. Siempre bienvenida. Bueno, gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. Y nuestra siguiente invitada tiene un nombre angelical. Ella es Cielo Ramírez y viene a presentarnos su emprendimiento, así que le damos la bienvenida. Cielo, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra. Muchísimas gracias. Es un nombre que invita como a hablar cariñosamente. Totalmente. Tú te llamas Cielo y de pronto tu esposo te dice Cielo. Entonces, o sea, si te están llamando... Ya no lo siento como un piropo. ¿Cierto? No. Por más bravos que estén, me tienen que decir Cielo, entonces... Qué bonito, pues. Ella precisamente tiene un emprendimiento que me gusta mucho, sobre todo por la forma como nació. Que sea ella misma la que nos lo cuente. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Yo soy encantada, primero, pues, de estar aquí con ustedes contándoles sobre nuestro emprendimiento. Efectivamente, yo también estoy enamorada de la historia de nuestro proyecto. Nuestro proyecto nace hace aproximadamente siete años, cuando mi esposo y yo estábamos en la época de universidad, éramos novios. Somos ingenieros de alimentos, entonces, dentro de nuestras materias universitarias aprendimos a hacer yogur griego. En ese entonces hicimos yogur natural y adicionábamos fruta, dulce y lo hicimos de gomosos para nosotros. Entonces, le dimos de probar que a los amigos, a la familia y fue tanto lo que gustó que el voz a voz nos empezó a impulsar con el producto. Esa fue como la primera fase, ya nosotros nos graduamos de la universidad y, pues, ya en la industria, pues, nos dedicamos a la industria. Ya cuando nos casamos, viene la segunda parte de la historia, ahí fue que dijimos, ven, ¿cómo hacemos este yogur más saludable? En esa época empezó mucho el consumo de yogur griego, no, ven y aprendamos de este proceso, hagámoslo nosotros mismos y lo empezamos a hacer. Entonces, empezamos a hacerlo en la casa, de igual manera como había pasado así, a eso fue en el 2018. Entonces, también gustó tanto que se empezó a regar el producto, pero ya nosotros trabajando, pues, lo que le podíamos dedicar al proyecto era muy poquito. Entonces, también suspendimos, mi esposo empezó a hacer posgrado, empezó a hacer su maestría, entonces el tiempo era mucho más reducido, entonces no nos dio. Ya ahorita con la pandemia, mi papá nos dijo, venga, estamos comiendo mucho ese producto de usted, yo necesito que lo saquemos otra vez y que nos alimentemos de manera saludable. Y, pues, que empezamos nuevamente a retomar las redes sociales y ha tenido una acogida, Sandra, que ni nosotros la esperábamos. ¡Qué maravilla! Y en tiempos de pandemia, porque se cuestiona a veces las personas frente a esa situación. Voy a emprender y en un momento crucial como ese, como un producto de estos, pues, finalmente sale adelante y tiene mucho auge. Tu papá, personaje importante entonces en esto, porque esto al final se volvió una empresa familiar. Totalmente. Cuéntanos los roles de ustedes ahí en el negocio. Bueno, en este momento somos cuatro personas que hacemos parte de la empresa, está mi papá efectivamente, que fue el que nos dijo, bueno, venga, saquémosle el jugo a esto, ustedes están muy quietos, yo tengo tiempo, estoy con mi pareja, hagámosle. Y empezamos, entonces mi papá se encarga de toda la parte de abastecimiento de insumos, que es la leche, los materiales de empaque, los frutos secos, o sea, todo. La pareja de mi papá es la jefe de producción, ella es la que se encarga de hacer, pues, como la producción, mi esposo es el que se encarga de, él es como la cara del cliente, o sea, él es el que enruta los pedidos, el que está detrás del celular. Y yo me encargo de toda la parte de publicidad, mercadeo y redes sociales, ahí me encargo. Así está el emprendimiento que tiene Cielo con su familia, pero ellos siguen trabajando en sus empleados respectivos y haciendo grande este negocio. Quiero que describas un poquito lo que vemos aquí, tenemos un minutico para hacerlo. Bueno, perfecto, aquí pueden ver cada uno de los productos que nosotros estamos vendiendo en este momento. Entonces tenemos el yogur griego en diferentes presentaciones, tenemos de kilo, tenemos de libra y tenemos esta presentación que es personal. Adicional, tenemos toppings para que puedan degustar lo que son dulces naturales de frutos rojos, frutos amarillos, tenemos granola y frutos secos. Perfecto, redes sociales donde podemos encontrar tu emprendimiento, Cielo. Estamos en arroba yogur griego fit artesanal en Instagram y Facebook y en WhatsApp nos pueden encontrar en el 301-351-2690. Y un mensaje final para esas personas que no se atreven a emprender. Que se atrevan, que se atrevan, esto es un rollo maravilloso, que se enamoren de sus productos, que aprovechen todos y cada una de estas herramientas que nos brindan. Felices de esta invitación que nos presenta Telemedellín, que se animen a participar, a escribirles, que de verdad que esto ayuda muchísimo. Linda, ¿cómo fue ese proceso? Escribiste a telemedellín arroba, perdón, a misión posible arroba telemedellín punto TV, nosotros te respondimos. Fue súper rápido, la verdad. Y fue rápida la respuesta. Fue súper rápido, sí. ¿Y quién te dijo que estábamos haciendo este programa? ¿Lo viste en televisión? Lo vi en televisión y un emprendedor que estuvo aquí nos dijo, no, lo máximo, vayan, inscríbanse, que el apoyo es maravilloso y a mí me incrementó los seguidores impresionantes. Qué bueno. Entonces, pues más que los seguidores es que hacer visible el producto y qué más oportunidad que esta de estar aquí con ustedes. Perfecto, Cielo, agradecerte a ti por hacer parte de este proyecto en el que pretendemos reactivar la economía de nuestros emprendedores, de la gente que está luchando para que sigamos saliendo adelante en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Siempre bienvenida y muchos éxitos con tu lluvia. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ustedes. Y de la misma manera como Cielo, Sandra, Lucélida, han venido hoy a Misión Posible, tú también puedes hacerlo. Simplemente escribirnos a nuestro correo misiónposible.arroba.telemedirin.tv. No me voy a cansar de decirles el correo porque la idea es que hagamos grande ese programa entre ustedes y nosotros. Nos escriben y aquí nos vemos cada mañana en Misión Posible. ¡Gracias!